Jason López hace duro reclamo al gobierno Petro y envía tajante pedido tras medalla en los olímpicos París 2024. Con un saldo de cuatro medallas, tres de plata y una base de brose, acabaron los Juegos Olímpicos París 2024 para Colombia el pasado domingo en tierras francesas. De los deportistas nacionales que lograron medalla, una de las preseas de plata fue gracias al pesista Jason López en categoría de 259 kilogramos. El colombiano, tras la participación en las custas de este año, obtuvo su regreso a su país de residencia, donde fue recibido como héroe por su familia, seres queridos, amigos y allegados, que lo hicieron un reconocimiento por haber llevado a la nación a una de las tres posiciones más importantes del podio. Justo horas después de ese evento en el que recibió el cariño de sus allegados, estuvo atendiendo a medios de comunicación como Caracol Radio. Allí fue justamente donde declaró sobre varios aspectos de su medalla y lanzó de manera directa un mensaje al gobierno nacional por el apoyo de cara a próximos eventos. Sin tapujos, lanzó una crítica sobre el recorte presupuestal para los deportistas planteado en las últimas semanas, con el cual no se encuentra de acuerdo y expuso que las nuevas generaciones cuentan con talentos a los que no se les debe restringir la posibilidad de crecimiento. No me agrada involucrarme en cuestiones políticas, pero mi llamado es que hemos hecho una representación en los olímpicos, y el presupuesto debe mantenerse e incluso mejorar. Hay muchos niños que tienen ese sueño, y la verdad es que ese recorte sería algo malo para nosotros los deportistas, indicó. Además de eso, lanzó palabras contra el ambiente hostil y falta de apoyo que hay para los deportistas nacionales. Antes de competir, todos saben que a Colombia no le había ido bien en los olímpicos. En las redes sociales hay muchas personas que solo se dedican a criticar. Créanme que los atletas estamos orgullosos de representar al país. Daremos el 120%. Vi muchos comentarios y estaba muy triste porque pensé que recibiríamos más apoyo. Por eso, mi celebración me ha intentado, porque necesitamos paz mental. No está bien que hagan esos comentarios destructivos. Denunció mostrándose dolido por la falta de apoyo hacia ellos. Las pesas es un deporte que tiene muchas capacidades y una reunión generacional muy buena. Desde el año 2000 venimos cosechando medallas. Tuve un entrenador que me inculcó mucho como persona y como deportista. Tenemos muy buenos deportistas en el país. Si recibiéramos más apoyo seguro tendríamos muchas más medallas. Finalizó de manera tajana. Calvario hacia la plata en París 2024. En medio de luporia, por la recepción en su país, al mencionado medio le contó los dolorosos momentos que atravesó para poder llegar a la gloria olímpica. No sé si muchos saben, pero fui sancionado sin cuadros. Fue un momento muy difícil. Gracias a Dios conté con el apoyo de Indervalle. Muchas veces pensé en rendirme. Tuve pensamientos malos. Tuve depresión. Intentando poner en palabras lo que en su momento hicieron mencionó a personas incidentes en su proceso. Gracias al apoyo en mi familia que jamás me ha abandonado, pude volver a salir adelante de nuevo. Le agradezco al presidente de la federación, William Pella, porque dijo que iba a apoyarme en el ciclo olímpico. Para concluir, hizo referencia al anuncio del alcalde de Cádiz, Alejandro E.L., que prometió darle una casa. Sí, súper buen alcalde. Decía ayer cuando llegué al aeropuerto en una de la tarde. Me comentaron que él se había sumado a esta bonita causa. Sería muy bonita también yo tener una casa propia. Sería maravilloso. Es un orgullo que el trabajo duro siempre premio. Amigos MG Noticias, si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del SuperTags. Regalarnos tu opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.